Desde el cambiazo de agua por acetona, como dañar motonaves para que no persiguieran en altamar a lanchas rápidas cargadas con droga, eran las fusiones que cumplían tres de los militares de la Armada Nacional que estaban al servicio del narcotráfico y que fueron capturados junto a otras cuatro personas. Tres militares activos de la Armada Nacional, dos más en retiro y dos civiles fueron capturados luego que la Fiscalía General de la Nación comprobara que conformaban una red de narcotraficantes que venía operando en el Pacífico colombiano y eran, al parecer, los encargados de traficar precursores químicos, combustibles, repuestos para motores y drogas. Obtener la gasolina incautada, obtener parte de motores y obtener el estupefaciente que había sido incautado por parte de la Armada Nacional. La operación que reveló los hechos de los guardacostas de la Armada Nacional en Tumaco se dio luego de 24 meses de seguimientos físicos e interceptación de comunicaciones a los integrantes de la organización ilegal. Tenemos en este momento siete personas capturadas por el delito de concierto para delinquir, narcotráfico y tráfico de insumos para el procesamiento de sustancias estupefacientes. Algunos de ellos son integrantes o fueron integrantes de la Armada Nacional. Los siete capturados fueron presentados ante un juez con fusión de control de garantías que de inmediato legalizó la captura y los responsables deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho. En Pasto, con la cámara de John Kitiaqués, soy Winston Viracachapava, en Telenoticias 100%, responsabilidad y credibilidad.